Desde el jueves 12 de febrero, la Unidad Territorial Loreto Yurimaguas del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos está realizando la actualización de datos para todos los usuarios del programa social. Desde muy temprano las usuarias realizan sus respectivas colas. El gestor local de la Unidad Territorial Yurimaguas, Crisanto Meléndez Fachín, siempre está informando a las madres usuarias. A cada uno se les ha pedido su DNI y con su DNI se ha elaborado la ficha que tienen en mano la mayoría. Ahí ustedes pueden fijar cada uno de sus hijos, los integrantes de sus hijos, las familias, ¿no? De usted está su nombre en la parte de arriba, casi le meten con todo el DNI. Luego vienen los niños o los hijos que están bajo su responsabilidad, porque están dentro de su hogar. Si dentro de ese formato que tiene la ficha, no sé si se habrán dado cuenta y no he dicho que vayan bojeando ahí, puede ser que haya algunos niños, algunas niñas que no son sus hijos o que ya no están estudiando con ustedes, ya han viajado, etcétera, etcétera, avisen a mis compañeros que están adentro atendiéndoles en las mesas de actualización de atención al usuario. Por su parte, el jefe de la Unidad Territorial Loreto Yurimaguas del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, licenciado Cristian Fernández Rengifo, explicó a las usuarias el proceso de la actualización de datos. Ustedes tienen que ser conscientes de lo que nos van a dar la información. Nosotros ya tenemos formatos preimpresos en la cual de cada uno de ustedes está la composición de su hogar. Mejor dicho, están todos sus hijos que figuran en su hogar, o sus nietitos, o sus sobrinitos, con la cual ustedes reciben por llevar a la institución educativa o al establecimiento de salud. Cabe recordarles, si ustedes son madres gestantes, nos avisan, por favor, para que ustedes puedan tener controles de calidad, los controles de gestación que le llamamos nosotros. Si tienes hijos de uno a tres años, tienen que ir al establecimiento de salud, a sus controles de crecimiento y desarrollo. Y así sucesivamente, si tienen de tres a seis años, nos deben indicar a qué jardín va a ir el niño, a qué pronoí también va a ir el niño. Y si comenzamos de primaria a la secundaria, nos deben indicar hoy día en qué colegio van a estar y si es posible, si ya supieran la sección. Son doce módulos donde los colaboradores del programa se encuentran listos para recepcionar a las madres. La empresa Abre Caminos fue contratado al evento, donde el ingeniero Peterson Piña es el encargado de animar. La abrazan, buenos días vieja, buenos días vieja, bueno, ¿cómo estás? El otro dice, rabiándose, levanta el poco, has soñado, dice que vivo la soñada. ¿Qué ha pasado anoche? Ya está rabiándola, está reclamando por su sueño. Ya se hace pelea. Eso es un sueño nada más. Que también que te haya mordido no hay problema. Eso es un sueño. Porque si tú crees en esa cosa, pues más se va a hacer evidente. Mientras las madres hacen su cola y esperan ser atendidas, se realizan diversas dinámicas, como participación de las madres con la hula hula. Bailes con el zanco. Las usuarias se muestran contentas y por su participación reciben cuadernos y caramelos, entre otros regalos. También los padres usuarios no se quedan atrás y se animaron a bailar. Los chicos talentosos hacen actuaciones muy divertidas. ¡A 10 soles, 20 soles! ¡Ay, mami, compra mi globo, mi globo, mi globo! ¡Hija, hija! Estoy inicio, no voy a trabajar en la esquina. ¡Ay, en la esquina! Pero si todas las noches te vas y no haces nada, no me digas si te agarran esos negros. ¡Compra mi globo, te digo! ¡Ay, es que no puedes con hombres, pues sí! ¡Ay, estoy inicio, no me jodas! Otro de los entretenimientos son los títeres. ¡Ah, hola, vecina! ¡Vecina, ¿qué estás haciendo acá tú? ¡Abra mi colita! ¡Pero, esta gente, me siento cómoda! ¡Sí, mi vecina, anda a la tu colita! ¡Ya he hecho mi cola ya! ¡Ay, yo también estoy en la calle, me quiero ya! ¡Vecina, estás veniendo! ¡Ah, pues ya, viene aquí tiempo ya! ¡Ya, viene aquí tiempo ya! ¡Y, no haces tu desayuno! ¿Qué has pedido hacer tú? ¡Yo he vindo a impalizar mis manos y mis hijitas! ¡Ay, sí, mi vecina! ¡Ah, sí, mi vecina! ¡Sí, me acuerdo! ¡Sí, el señor de ahí, de rojo! ¡Ajá! ¡Venme a atender, es que joven, porque está ahí! El mantenimiento de padrón y actualización de datos de los usuarios del programa Juntos se realizará hasta el 20 de febrero. Así que ya saben, los que están afiliados y son usuarios del programa Social Juntos y desean actualizar sus datos, en el caso que hayas cambiado de vivienda, si sus menores hijos recién este año van a estudiar su educación inicial, acuda a la oficina de Juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!